¡Tanuki! Nintendo confirma la Switch 2, Xbox cierra varios estudios de Bethesda, Sonic tendrá un Battle Royale y más noticias en el video de hoy. ¡Grandes noticias! El juego Master Detective Archive Rain Code exclusivo de Nintendo Switch ahora se expandirá a otras plataformas. Si no has tenido la oportunidad de jugarlo, este título desarrollado por Tokyo Games y Spike Chunsoft se sumerge en una intrigante historia como Yuma, un detective con amnesia acompañado por un Shinigami, resolviendo casos misteriosos en la enigmática Ciudad de la Lluvia. Ahora, Master Detective Archive Rain Code se dirige a PlayStation, Xbox y PC, con una versión mejorada que será lanzada el 18 de julio. La propuesta promete ofrecer una experiencia envolvente donde deberás reunir pistas, interactuar con los habitantes de la ciudad y recoger objetos como evidencias para resolver los enigmas que se presenten. ¿Le darás una oportunidad a la nueva versión en tu plataforma preferida? Nintendo confirma el Nintendo Switch 2. Por medio de su cuenta oficial de ex, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, mencionó Este es Furukawa, presidente de Nintendo. Haremos un anuncio sobre el sucesor de Nintendo Switch dentro de este año fiscal. Han pasado más de 9 años desde que anunciamos el Nintendo Switch allá por marzo del 2015. Celebraremos un Nintendo Direct este junio sobre la línea de software de Nintendo Switch para la segunda mitad de 2024. Pero tengan en cuenta que no se mencionará el sucesor de Nintendo Switch durante esa presentación, explicó el directivo, a lo que inversionistas cuestionaron a Furukawa sobre si se trata de una consola completamente nueva, a lo que Furukawa contestó. Es un siguiente modelo de Nintendo Switch. Esa es la manera más apropiada de describirlo. Esto nos da a entender que la nueva consola en realidad es una versión mejorada de la actual y tal vez tenga retrocompatibilidad. ¿Cómo crees que será la nueva Nintendo Switch 2? Microsoft y Xbox han tomado decisiones difíciles al cerrar varios estudios de Bethesda, incluyendo Tango Gameworks y Arkane Austin. ¿Qué está pasando realmente? Según Matt Booty, director de Xbox Game Studios, estos cierres son parte de un proceso para priorizar recursos y centrarse en proyectos de alto impacto. Esto significa que algunos talentosos creativos se unirán a otros equipos dentro de Bethesda para trabajar en nuevos juegos. Arkane Austin, el estudio detrás de Redfall, Tango Gameworks, estudio responsable por Hi-Fi Rush, Alpha Dog Games, responsables de Mighty Doom, cerrarán sus puertas. Por otro lado, Row House Game Studios se integrará a CeniMax Online para trabajar en The Elder Scrolls Online. Si bien estas decisiones son difíciles, Matt Booty enfatizó que no reflejan la falta de talento de los equipos afectados. Más bien, son parte de una estrategia para invertir en otras áreas clave y hacer crecer la cartera de juegos de Xbox. ¿Qué opinas de estos cambios en la industria? El cierre de estudios como Arkane Austin ha desatado controversia, especialmente después de las palabras del jefe de Arkane, Dinga Bakaba. Bakaba criticó abiertamente a los ejecutivos de Microsoft por descuidar a los desarrolladores y por lo que él describe como una falta de respeto hacia la industria creativa. En un mensaje en redes sociales expresó su frustración y decepción por el cierre de estudios como Arkane Austin, argumentando que las decisiones corporativas deben priorizar a los artistas y desarrolladores que dan vida a los juegos. Esto es absolutamente terrible, escribió Bakaba. Los videojuegos son una industria cultura de entretenimiento y su negocio como corporación es cuidar a los artistas, animadores y ayudarlos a crear valor para ustedes. Sus palabras resonaron entre la comunidad de jugadores, quienes también expresaron su apoyo al creativo y compartieron críticas hacia Microsoft y Xbox por estas decisiones. ¿Crees que las grandes compañías deberían priorizar más a los desarrolladores? Redfall acaba de cumplir un año y Xbox lo celebra cerrando el estudio. Después de su primer aniversario, se esperaba que Redfall recibiera nuevo contenido para celebrar, pero Microsoft y Xbox confirmaron que ya no habrá más actualizaciones ni DLC para el título. Esto ha dejado a algunos jugadores decepcionados, especialmente a aquellos que invirtieron en el DLC y el Hero Pass. Aunque Redfall tuvo un lanzamiento difícil y críticas mixtas, Xbox se comprometió a mejorar la experiencia con actualizaciones. Sin embargo, ahora parece que las promesas de contenido adicional se han esfumado. Pero no todo son malas noticias. A pesar del cierre de Arkane Austin, los servidores de Redfall permanecerán activos para que la comunidad continúe disfrutando del juego. Además, Xbox promete ofrecer compensaciones a los jugadores que compraron el DLC y no recibirán el contenido prometido. ¿Crees que Xbox está tomando la decisión correcta al mantener activo el juego sin ofrecer nuevo contenido? Algunos gamers están boicoteando Xbox Game Pass y cancelando sus suscripciones como señal de protesta. La semana empezó con la sorprendente noticia de que Microsoft cerró Tango Gameworks y Arkane Austin, estudios responsables de Hi-Fi Rush y Redfall, respectivamente. Esto generó controversia entre los fans, especialmente aquellos que disfrutaron de los juegos lanzados en el servicio desde el día uno. La decisión ha dejado a muchos decepcionados. Algunos fanáticos expresaron su enojo cancelando sus suscripciones a Xbox Game Pass. Para ellos, el cierre de estos estudios significó más que una simple decisión comercial. Fue una pérdida para la creatividad y la diversidad de la industria. Boicotearé Game Pass. Mi suscripción terminó y no lo renovaré. Me encanta Prey y Hi-Fi Rush. Esto es imperdonable, comentó un usuario en X. Otros compartieron su descontento y decidieron cambiar a otras plataformas como PlayStation. Algunos creen que Xbox Game Pass es beneficio para dar visibilidad a ciertos juegos, mientras que otros ya están cancelando sus suscripciones. La comunidad está dividida, pero lo que es claro es que el cierre de estos estudios ha provocado una reacción significativa. ¿Tú qué opinas sobre esta situación? Según un reciente reporte, Tango Gameworks tenía planes para una secuela de su aclamado juego Hi-Fi Rush. Tango Gameworks, fundado por el legendario Shinji Mikami, cautivó a los gamers con Hi-Fi Rush en 2023, un emocionante juego de acción que combinó combates de hack and slash con mecánicas rítmicas. Aunque la recepción fue positiva, parece que los sueños de una secuela se vieron truncados con el cierre repentino del estudio. De acuerdo con el periodista Jason Schwerer, una fuente confiable en la industria, Tango Gameworks estaba en proceso de desarrollar una secuela de Hi-Fi Rush. Aunque no se conocen muchos detalles, se menciona que la compañía tenía la intención de reclutar nuevo personal para este proyecto. Por otro lado, Arkane Austin, el año pasado, buscaban regresar a sus raíces con un nuevo FPS inmersivo. Este proyecto podría haber sido una nueva entrega de Dishonored o Prey. Sin embargo, el reporte indica que ambos juegos estaban en etapas muy tempranas de planificación y aún no habían recibido luz verde para comenzar la producción. Ante esto, Zenimax optó por cerrar los estudios en lugar de comprometer otros proyectos en curso. Si hubiera gustado ver una secuela de Hi-Fi Rush y un nuevo título de Dishonored o Prey, Remedy Entertainment también decidió cancelar su ambicioso proyecto, Kestrel. El juego Kestrel estaba en una etapa inicial de desarrollo y el equipo decidió centrar sus esfuerzos en otros proyectos en desarrollo, como los remakes de las primeras entregas de Max Payne, un spin-off de Control y su esperada secuela. Según Remedy, esta decisión permitirá avanzar más rápido en estas franquicias establecidas y garantizará una experiencia de calidad para los jugadores. En palabras de Tiro Virtala, director ejecutivo de Remedy, Quiero agradecer a nuestro equipo de desarrollo de Kestrel por su ardo trabajo y valiosos aprendizajes. Aunque decidimos cancelar el proyecto, nuestros talentosos desarrolladores serán reasignados a nuestros otros juegos en producción. Es importante destacar que a pesar de esta cancelación, Remedy continúa trabajando en Kondor, un título multijugador ambientado en el universo de Control, que ofrecerá partidas PvE para hasta 4 jugadores y estará disponible como juego de pago con contenido descargable. SEGA acaba de anunciar Sonic Rumble, el primer Battle Royale protagonizado por Sonic y sus amigos. Este emocionante juego ofrecerá partidas en línea para hasta 32 jugadores en un mundo de juguete creado por el Dr. Eggman. En Sonic Rumble podrás controlar a Sonic, Tails, Knuckles y otros personajes icónicos mientras compites en desafíos de recolección de anillos, velocidad y más. El gameplay promete ser emocionante y lleno de diversión, bastante similar a Fall Guys. SEGA está organizando una beta cerrada del 24 al 26 de mayo, sin embargo hay un pequeño problemita. Solo los residentes de Estados Unidos podrán participar. Para tener la posibilidad de unirte a la beta, debes registrarte en la página oficial del proyecto, antes del 20 de mayo. Excelente Tanuki, has llegado al final del video y ya estás informado, pero si quieres saber por qué Elden Ring solo tendrá un DLC, chécate este video. Nos vemos la próxima.